¡Armando! Hay algo que tienes que saber. ¿Qué es lo que tengo que saber? Mi mujer, señorita López, tiene que amar a la tillera como yo la amo. ¿Qué? ¿Estás cerca con el candado? Estoy a poner muy feo. Experience the action. The passion. The drama. Desfrutas de todos los placeres de la vida, aunque sea la destrucción de la familia. The laughter. The music. Yo no sé. ¿Por qué es lenta la tunduca? Yo no sé. Quiero a la muchacha. Solo te daré una oportunidad. Suelta a la mujer. Y te dejo vivir. Guayal García Bernal, Diego Luna, Genesis Rodriguez, and introducing Will Ferrell. Yo soy Armando Álvarez. Casa de mi padre. In color. You speak American? Huh? Do you speak American? No, señor. No hablo de americano.